Hay tantas cosas que se le puede pedir, las calles son un desastre. Los animales, si hablamos de los perros, andan por todos lados, hay mucha desolación en los animales, tanto en los perros como también en los caballos, que debería ya haber otro tipo de ayuda para ellos. Que acá en Salta deberíamos dejar también ya de agarrar los caballos para cargarlos. Se los puede utilizar si algunos cabalgan o lo que sea, no hay problema, pero para cargarlos no son de carga. Que mejor en las calles, tanto el agua, cloacas, luz, que hay barrios que no tienen nada, hay familias completas que están con esas criaturas. Yo conozco, por eso les digo, cerca de mi barrio, que es San Cayetano, hay tres cuadras que no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloacas, y todos son familias de cinco, seis chicos. Es lamentable lo que se ve, no puede ser eso, me cansé de pedir, pero no pasa nada. La asistencia a los centros de salud es un desastre, un desastre. No hay pocos pediatras, no hay médicos clínicos, vos para sacar un turno, sinceramente tenés que irte a las dos de la mañana, porque te dan 15 a 20 números como mucho, si no te dan 10, o si no tenés que pagar para sacar un turno, te cobran entre 20 y 30 pesos, la gente que va a sacar, te cobran así, para el pediatra. O sea, para el clínico te dan 15 números, o sea, yo uso el pediatra y te digo que la verdad, tuve tres días seguido y no pude conseguir, fui a las 5, a las 4, a las 3, no pude conseguir. Entonces me quedó de otra que pagarle a una persona que vaya y me saque el número. Le pagué 30 pesos y me cobró. Entonces es una vergüenza, o sea, para mí es eso, y aparte el médico te atiende los 20 que están ahí y se van. Son raros los que se quedan a cumplir, qué sé yo, hasta las 7 de la tarde, los que van a la tarde o los que van a la mañana que te quedan hasta la 1, 1 y media, 30 de ahí, ninguno lo hace. Pero para mí lo que hicieron con las pedatonales es un robo. ¿Por qué? Y porque sí, porque han gastado toda la plata y están desarmando todo lo que han hecho. Escúchame, vos haces para desarmar y para volver a hacer. Por Dios, hagamos las cosas como corresponde, seamos ciudadanos honestos ya. O creen que no nos damos cuenta de todas las falencias que hay, de todas las miserias que tenemos que vivir los ciudadanos. Que solucione el tema del transporte, que ya del transporte tiene que salir de Radio Urbano del Centro, porque ya está muy congestionado y las veredas están hechas a pedazos. Y eso tiene que solucionarse.